Buenos días amigos y suscriptores de YouTube El día de hoy vamos a hacer un video un poco distinto Y es porque tengo una denuncia que hacerles Hay un chico que ha andado por aquí Por mi privada, bueno en la privada donde yo vivo Y anda siempre con una mochila negra medio sospechoso Lo han visto también haciendo como cierto tipo de transacción Como intercambiando algo Entonces hoy yo quiero ver Ir a ver que es lo que él vende Para ver si llamamos a la policía o el presidente de la privada Sígame por aquí que él está aquí ahora mismo Hey, saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, tú eres de por aquí, en esta zona Sí, yo soy de por aquí vivo Sí, ¿y tú vives en esta misma zona? Por aquí cerca, sí Pero yo nunca te he visto por aquí, ¿no? No, es que estaba viniendo últimamente ¿Vendiendo? ¿Qué tú andas vendiendo tú? No, he estado viniendo Ah, viniendo, pero ¿qué tú llevas ahí? Pusas que vende unas cosas Sí, que vende cosas ¿Aquí adentro? ¿Te ves plata? Sí, ay, eso es ilegal Vende cosas aquí adentro No, no, no Yo sí tengo plata, sí, muchísima ¿Qué es eso? No, esto es un... Esto es una cámara Yo salgo a veces aquí a tomar fotos ¿Me estás tomando fotos? No, no, no No a ti, no a ti No ¿Vas a querer? Ah, sí, déjame ¿Qué es lo que tú tienes ahí? ¿Qué te traigo este producto? Sí, ay, los lentes de Snapchat ese sí Ah, loco ¿Te traigo de plata? Sí, pero es ilegal Eso no lo venden aquí Bueno, digamos que no es legal, legal Pero es legal Pues déjame verlo, déjame verlo La policía Policía Ah, ah Me apuñaló Me apuñaló Me apuñaló Ay, ay, coño Espérate El cachú Pase a ver que me apuñaló Policía Ah, me apuñaló Ay, loco Ven, graba, graba, graba Corre Graba Ya ¿Estás grabando? Sí, me apuñaló Aquí, mira, sangre Se ve a cachú Pero, pero Tengo los lentes Tengo los lentes Que no se me ensucien Espérate Bueno, chicos Ya vieron cómo conseguí Los lentes de Snapchat Los Spectacles Aquí tengo a mi amigo Daniel Azadita Del canal Daniel Azadita Preséntate, papá Hola, amigos ¿Cómo están? Yo soy Daniel Azadita Víctor, gracias por invitarme a tu canal Gracias a ti ¿Qué es lo que Para la gente que no te conoce ¿Qué es lo que tú haces en tu canal? Pues yo hago mucho estudio en mi canal Pero básicamente Como lo que hicimos El intro que acaban de ver Que tenemos que aclararle a la gente Que eso es un Experimento social Un experimento social Más o menos hacemos algo así En mi canal Hacemos muchas cosas Para que vayan Y yo voy a estar por allá también Pero Él vino Y me dijo Víctor Conseguí los Spectacles Para mostrárselo a tu gente No solamente los únicos Sino los primeros Lentes de esta empresa Snapshack Para los que no conocen Aunque todos lo conocen Es una red social ¿Verdad? Entonces es interesante Que lanzaron sus propios lentes Vamos a darle con el unboxing Sí, así vienen Esto parece una botella de pelotas de tenis Sí Parece eso Pero pues ¿Y dónde? ¿Cómo te lo conseguiste? Aquí en México Primer canal en español Ajá Mostrándolo Yo no he visto a nadie Más que lo tenga Eres el primero Gracias, gracias Gracias a ti Vayan a suscribirse al canal Que me trajo los lentes Para poderlo mostrar Y pues para conseguirlos Hay dos formas Víctor Una O vas a la tienda fija Que hay en Nueva York Una sola tienda Ajá En el mundo entero En el mundo entero Solo está esa tienda fija Hay cuatro maquinitas Snapbox se llama Donde tú ahí pones tus datos Los colores que quieres Y pagas con tarjeta de crédito O Snapchat También lo que hace Es poner Una máquina En un lugar random De Estados Unidos Sí Puede ser Los Ángeles Puede ser Denver Así era que yo lo quería encontrar Pero todavía no he encontrado Quien quiera ir a comprarme Esos lentes Emilio Saludo para Emilio Allí en Nueva York Va que va Te doy Yo Oh No, pero tú sabes No, quiero que huelas Quiero que huelas Como huele ¿A qué huele? No sé Como venga O huele nuevo Pero huele raro Sí, es un nuevo raro Pero mira Aquí dice que es Made for iPhone Y para Android también Vi que era disponible Para iPhone 5 En adelante Con iOS 8 Y Android 4.3 En adelante ¿Verdad? Vamos a abrirlos Esta, ¿cómo se le dice? Carcasa Es el cargador O sea, con esto Aquí ahorita mismo Está cargando El celular Y tiene cuatro cargas Te aguanta cuatro cargas Al celular O sea, no El celular no Los lentes Los lentes No especifica Qué tanto traen Ni los lentes Especifica Especifica dentro del celular En el celular Tú en Snapchat Ahí viene cuánto Oh, pero no Cuando yo digo Especificaciones Es cuántos miliamperes Tiene Ah, no, no No tenemos eso Lo que te dice Es el porcentaje del lente ¿Verdad? Exacto Desde el teléfono Podemos ver eso Y esto Aquí me imagino Que es para conectar Ahí conectas el cable Que viene ahí adentro Y lo pones a cargar Aquí mismo está el cable Ahí mismo está el cable Guau Miren eso Así es Que vienen los lentes Muy detallista Se puede ver Oh, papá Pero mira Se ven bien los lentes El precio Se ponga suave Te dicen que cuesta 129 dólares Pero al final Creo que con las taxas Y eso ya te cuesta 145 dólares Precio final Guau Mira eso Se ven bien bonito Entonces Tiene una cámara aquí Y esta es la cámara Y por ejemplo Oh, la cámara La cámara está De la derecha Y aquí prende un poquito Indicándote que está grabando Vamos a ver Que más trae Este es Ya el caparazón El cover Donde viene el lente Y tenemos la cajita Con instrucciones ¿Qué es esto? O el cable Para cargarlo Es un USB A un nombre raro Que también Lo puedes cargar directo A los lentes Lo puedes poner Una opción Directo a los lentes O al cargador Al cargador Sí Papá, pero déjame ver Cómo se ve eso ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? O sea, ahorita estoy No estoy grabando nada todavía Si le damos un click aquí Vas a ver cómo prende un foquito Y ahorita estoy grabando Saludos a todos Oh, saludos, saludos Estamos grabando en vivo Ahora por el canal Pero si quiero que grabe 20 segundos Le pico dos veces Y va a grabar 20 segundos Si quiero que grabe 30 Lo va a picar tres veces Y va a grabar 30 segundos Loco, pero Tú te ves una persona diferente Con esos lentes Déjame ver cómo yo me veo Déjame ver Por primera vez, señores Graben este momento Vamos a ver ¡Guau! ¡Loco! Estoy en un espacio tridimensional Marcial, ¿no eres tú? ¿Eres tú? Veo a todos Abel Te veo desnudo, güey Y eso tan chiquito Ok No, en verdad no se ve nada O sea, son unos lentes normales Unos lentes solares Y lo especial de estos lentes Es la cámara Y no solamente la cámara Porque cualquiera puede tener una cámara Sino la conectividad que tiene con el dispositivo Ajá Se conectan vía Bluetooth Y puedes también Si no quieres conectarlos vía Bluetooth O sea, estar conectado todo el tiempo a Bluetooth Tú puedes ir por la calle así Y de repente quieres grabar algo Le picas Y ya cuando quieres que se suba Te enlazas a Snapchat O sea, no tienes que estar conectado al teléfono Tiene como una memoria adentro Yo creo que tiene una memoria Yo he grabado a Lo máximo que he grabado son unos 5 5 minutos 5 Snapchat O 5 Snapchat de cuántos segundos 10 segundos 5 Snapchat Lo máximo Pero no te deja grabar más o No sé No he probado más Pero esos 5 que he grabado los ha mandado No se me han borrado ni nada Es como que los graba Los guarda Los guarda aquí Y al momento de enlazarte Y conectarte a Bluetooth Ya los puedes subir Lo puedes subir Entonces no tiene una conexión sola a internet No tiene LT No, no, no Se tiene que conectar por medio del teléfono Por Bluetooth Por Bluetooth Y Wi-Fi también Déjamelo para yo probarlo un tiempito Y hacerle ya la parte del revisado Sí Yo te los presto Con mucho gusto Úsalos Y a ver si te compras otros Te voy a dejar mi Snapchat por aquí Para que vayan y lo chequen Voy a estar probando los Spectacles Y ya vayan, síganme Para que vean cómo funciona Bueno chicos Entonces vamos a hacerle un pequeño revisado Chicos, ahora vamos a una corta explicación Para que tengan una idea de cómo funciona Voy a ir a Snapchat, ¿verdad? Y en ajustes Voy a buscar la parte que dice Spectacles Y listo Y aquí ya lo tiene conectado Pero para enlazarlo Es muy entretenido Porque usted solamente tiene que ponerse los lentes Aquí yo voy a hacer como que usted lo tiene puestos Y darle al botón de capturar una foto Mientras el código se escanea Pero tengo que estar un poquito incómodo Yo mostrarle aquí Ahí, listo Ya aquí se conectaron Lo único era la posición que yo tenía Pero ustedes tienen una idea De que es súper sencillo Entonces ya aquí en Recuerdos Usted puede ver lo que grabó Ahí eso que se está subiendo Son todos los snaps que él ha grabado Y ahí tienen una idea De cómo se ven Verá los snaps que él ha hecho Mírenlo aquí Son en alta calidad Y fíjense que se puede virar la cámara Porque es como que graba en círculo Aquí al lado Yo le voy a poner varios de los que él ha grabado Ya de los Snapchat Con los lentes Spectacles Ahí ustedes pueden ver Es un En Snapchat se va a ver normal Pero ya cuando usted descarga el video El video se ve redondo Como lo están viendo Aquí déjenme grabar uno Para ustedes vean cuánto se tarda Un toque Hello, hello Como están Estoy grabando aquí Para el Snapchat Una vista para allá Para que vean todos Y listo Obtener en HD Esto usted puede seleccionar Cual usted quiere obtener en HD Para guardarlo en su carrete ¿Verdad? Y se descarga en momentos Y usted lo puede De momentos En recuerdos Va a estar esto que dice Specs De Spectacles Y de aquí Es que usted lo Cuando se descarga aquí Es que usted lo puede tomar Y de aquí Subirlo a Snapchat Ya como una de sus historias De Snapchat Ajá Ahí es cuando está grabando Otra cosa Es que Mírenlo aquí Lo que yo acabo de grabar Ahí ya se subieron Pero hay que ver todos Lo que él ya tiene Pero fíjense Este Este es el que acabo de grabar Ahora mismo Y tiene un foquito También en la parte izquierda De arriba Que me indica A mí Al que estoy grabando De que se está grabando Un video De verdad Que al verlo ahora Cuando lo vi Que lo lanzaron Dije ¿Será una buena idea? O no No entiendo muy bien la idea No entiendo Que están tratando de hacer Pero ahora Que le veo el uso Veo como Daniel También lo usa Veo que es mucho más práctico La verdad Es que definitivamente Me tengo que comprar uno Aunque no estoy usando mucho Snapchat Desde que salió Instagram Me quiero comprar uno O esperar que Instagram Saque los suyos chicos Esto ha sido todo Por este video Como siempre Si el video le gustó Un poquito nada más Recuerde dejar su like Esto ha sido todo Marciano Tech Cierra Sección No 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 No